Que me des la oportunidad de acompañarte en esta gira Y disfrutar con un público tan bonito como el hoy Venga pues, vamos a cantar dos canciones Que normalmente yo acostumbrado a cantar con mi papá Para que lo califiquen, a ver qué ¿Qué tal sale el potrillito? ¡Venga! La primera está sin duda ¡Vámonos! Hablando de mujeres y traicionores Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo conté unas dos, encontré la belleza De pronto que se acerca un roboñero Su pelo ya pintaba de unas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres ¿Qué más ha soportado los fracasos? Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos No soy nunca de la noche Mis heridos se tienen que sufrir Tú se amará Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la hermana Pudiremos morir en las cantinas Y nunca lo queríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Y nunca lo queríamos Gracias por ver el video.